Hola amigos, soy Gabriela Rodríguez, soy maestra certificada de yoga y el día de hoy les traigo una secuencia en donde estaremos trabajando con el amor a mí mismo. Es una secuencia en donde haremos mucha apertura de nuestro pecho, en donde se encuentra ubicado nuestro chakra del corazón, Anahata. Por lo tanto, trataremos de expandir este centro energético, permitiendo así que fluya la energía, que se expanda el amor que sentimos primero a nosotros mismos para poder después darlo hacia los demás. Entonces, espero que la disfruten, está preparada para ustedes, con todo mi cariño, bienvenidos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Los invito a que pongan su tapete, si tienen cojín de meditación, lo tengan por ahí cerca, de pronto también lo usamos para meditar al final, o si les hacen la postura de Shabasa, no está perfecto. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestro Pranayama. Entonces, les voy a pedir que se sienten en una postura cómoda, ya sea en su tapete o en su Sahu, en su cojín de meditación. Y vamos a empezar primero centrando nuestra atención en el momento presente. Entonces, tomen una postura cómoda, esta postura se llama su kāsana. Pon tus manos encima de tus rodillas y tu barbilla paralela al piso. Cierra tus ojos y toma primero una inhalación profunda por la nariz. Y exhalando, suelta el aire por tu boca. Otra vez, inhalo profundo, llevándome los hombros a las orejas en la inhalación. Abre tu boca y suelta el aire, relajando los hombros, la espalda alta, liberando toda la tensión. Una vez más, inhalo profundo. Suéltalo todo por la boca. Ahora, llevamos un momento nuestra tensión a nuestra respiración. Suelta todo lo que hayas hecho antes de comenzar tu práctica de hoy. Y suelta también todos los pendientes que tengas para después. Concéntrate en lo único que estás haciendo ahorita, que es tu respiración. Y vamos a empezar con nuestra respiración yógica. Te voy a pedir que pongas tu mano derecha en el abdomen, tu mano izquierda en el pecho. Y vamos a empezar con la inhalación, llevando primero el aire hacia nuestras clavículas. Después el pecho. Y por último, se expande el abdomen. Y al exhalar, saco primero el aire desde el abdomen, después el pecho y después las clavículas. Quedándome ese aire. Lo vamos a hacer en cuatro tiempos. Inhalo. En cuatro tiempos exhalo. Pero el aire, pon atención que llegue hasta tu abdomen y lo expanda. Es una respiración yógica. Es muy profunda y alcanza tus pulmones, alcanzan a llenarse por completo. Entonces, pon tus manos. Mano derecha en el abdomen, izquierda sobre el pecho. Y empezamos. Inhala. Clavículas. Pecho. Abdomen expande. Exhalo. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalo. Expando clavículas. Pecho y abdomen. Exhalo. Cuatro. Tres. Dos. Y una otra vez. Inhala. Expando tu abdomen. Exhala desde el abdomen. Cuatro. Tres. Saca todo del pecho. Dos. Uno. Inhala desde las clavículas. Inhala. Exhalo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalo. Cuatro. Exhalo desde el abdomen. Cuatro. Inhala. Cuatro. Cuatro. Lo último que inflas es el abdomen. Exhala desde el abdomen. Cuatro. Inhalo desde el pecho. Cuatro. Hasta expandir tu abdomen. Exhala desde el abdomen. Cuatro. Inhalo. Cuatro. 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 Inhalo. Exhalo en cuatro. Desde el abdomen. Cuatro. Sácalo del pecho. Tres. Clavículas. Dos. Me vacío. Uno. Inhalo otra vez. Desde las clavículas. Uno. Dos. Tres. Expande tu abdomen por completo. Cuatro. Y desde ahí exhalas. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Otra vez. Inhalo. Cuatro. Exhala desde el abdomen. Cuatro. Inhalo en cuatro. Inhalo. Exhalo en cuatro. Inhalo en cuatro. Exhala desde el abdomen. Cuatro. Inhalo en cuatro. 4, exhalo en 4, una vuelta más, inhala, exhalo en 4, 3, 2, 1, suelta la respiración, lleva tus manos de regreso a tus orillas, tu espalda alargada, continúa con tus ojos cerrados, respira de manera natural, solamente consciente de tu respiración, y abrimos nuestros ojos, quita tu cojín de meditación, si es que lo estás usando, y nos sentamos en el centro de nuestro papel, empezamos, en su kassana, lleva tus brazos hacia arriba, alárgate, entrelaza dedos de las manos, proyecta el dedo índice hacia el cielo, lleva el peso de tu cuerpo hacia adelante y hacia arriba, trata de despegar las rodillas del piso, si el perfil te verías así, vas hacia enfrente y hacia arriba, como si jalaran de tus dedos desde el cielo, despegando ligeramente las pompas del piso, activa toda tu espalda, regresa pompas al piso, y llevamos palmas de las manos al tapete, ahora camina, lleva de los dedos de tus manos al frente, proyecta tu pecho hacia enfrente, inhala, exhalando, camino más lejos, las llamas de los dedos de mis manos, y me llevo la frente hacia el piso, con las llamas de los dedos de las manos, camina hacia tu lado derecho, y llevas la frente hacia el piso, alargando toda la lateral izquierda de tu cuerpo, y ahora camina, yendo de los dedos de las manos al centro, y te sigues hacia tu lado izquierdo, nuevamente llevando la frente hacia el piso, y alargas toda la lateral derecha de tu cuerpo, regreso al centro, llevo mis rodillas al pecho, abrázalas por abajo de las rodillas, este primer navazón lo vamos a hacer así, si quieres puedes soltar tus rodillas, pero como todavía estamos fríos, ayúdate un poquito, mantente aquí, relaja los hombros, y empieza con tu respiración, y ya hay, inhalando, y exhalando por la nariz, con la boca cerrada, como si empañaras un espejo por la nariz, escucha tu exhalación, lleva tus manos atrás de la espalda, con los dedos apuntando hacia ti, y baja los pies abiertos al ancho de la cadera, vamos a la variación del purgotanasana, vas a hacer una mesa, empuja la pelvis hacia arriba, suelta tu cabeza, continúa con tu respiración huyay, respirando la postura, y regreso, bajo cadera al pis, nuevamente a su casa, con las rodillas flexionadas, lleva ahora las manos al frente, a los cuatro puntos, para entrar a nuestra respiración, de gatos y vacas, calentando nuestra columna vertebral, inhalas a la vaca, suelta el aire por la boca, gira pelvis al ombligo, a la postura del gato, una más, inhalo por nariz, suelta el aire por la boca, giro pelvis al ombligo, y pico con tus manos en el piso, una última vez, inhalo, giro pelvis al ombligo, y exhalo el aire por la boca, me llevo la pierna derecha hacia atrás, trata de llevar el talón hacia el piso, alargando tu pantorrilla, regresa la rodilla derecha, hacia el tapete, y ahora lleva tu pierna izquierda, el talón, hacia atrás, regresa las dos rodillas, y ahora recarga los dedos de los pies, y llévate la cadera, arriba y atrás, a la postura del perro boca abajo, continúa con tu respiración, huyay, inhalando y exhalando, por la nariz, como si empañaras un espejo, por tu nariz, y ahora recarga los dedos de los pies, 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 De nuestra postura del perro boca abajo, voy a subir los talones, voy a flexionar las rodillas, voy a llevar la mirada hacia mis manos y camino en uno o varios pasos al centro de tus manos. Manos en las espirillas, alarga tu espalda. Exhala, llevando frente a las rodillas, uttanasana. Exhala, sube despacio, vértebra por vértebra. Junta las palmas arriba y llévalas al centro de tu pecho. Inhalo, llevo los brazos arriba. Exhalo, me llevo las manos hasta el piso. Inhalo, alargo la espalda, entrelazo dedos de las manos atrás de mi espalda. Estira los codos y lleva nuevamente la frente hacia tus rodillas. Pasa tus brazos por atrás de tu cabeza, estirando los codos. Llevando tu pecho hacia tus rodillas, suelta tu cabeza y estira bien los codos. Suelta tus manos, llévalas al piso. Inhalando, alarga tu espalda, mirada hacia enfrente. Y da un paso largo hacia atrás a la plancha. Baja rodillas, pecho y barbilla, ashtangázala. Inhalas a la cobra. Exhalas, postura del niño. Lleva las pompas hacia tus talones y la frente hacia el piso. Tus manos en el frente de tu papete. Y desde ahí nos vamos a perro bocado. Sube tus dos talones, flexiona las dos rodillas, estira las dos rodillas y bajas talones al piso. Y estira un poquito más tus talones, tratando de llevarlos hacia el piso. Inhala, nuevamente sube talones. Exhala, flexiona rodillas, mirada hacia tus manos. Camina al centro de tus manos. Inhalando, alarga tu espalda. Exhala, lleva la frente a las rodillas. Inhala, ponte de pie, lleva tus brazos hacia arriba. Arquea. Regresa arriba. Manos atrás de la espalda. Abro mi pecho, quilo hombros hacia atrás. Y nuevamente me voy a Uttanasana. Con los brazos alargados, con los codos bien extendidos, tratando de llevar mi brazo por atrás de mi cabeza. Regresa las dos manos al piso. Camina nuevamente hacia atrás, a la plancha. Rodillas, pecho y barbilla. Ashtangas. Inhalo, me voy a una cobra, pero esta vez empuja por completo tus manos al piso. La peli se va a separar del piso en que las piernas están totalmente apoyadas en tu tapete. Gira por arriba de tu hombro derecho hacia atrás, a ver tus talones. Regresa al centro. Gira la cabeza por arriba de tu lado izquierdo hacia atrás. Regresas al centro. Apoya los dedos de los pies y llévate la cadera arriba y atrás al perro boca abajo. Inhalamos, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas, mirada hacia las manos. Camina o brinca al centro de tus manos. Inhalo, alargo mi espalda. Exhalo, frente a las rodillas. Inhalando, voy arriba. Palmas juntas, arquea. Exhala, regresa las manos al centro del corazón. Guerrero invertido. Lleva la rodilla derecha hacia tu pecho. Palmas juntas al centro del corazón. Y gira tu mirada hacia el cielo o hacia el techo. Busca un punto fijo. Y entonces gira hacia el pecho hacia arriba también. Mantén la rodilla. Flexionada, llevándola hacia tu pecho. Regreso primero la mirada y poco a poco mi pecho al centro. Ahora lleva tu pierna derecha. Un paso largo atrás. Baja el talón. Alargo mi brazo izquierdo hacia enfrente. Lo llevo a mi espinilla izquierda. Llevo el brazo derecho hacia arriba. Utita triconaz. Y gira mi pecho hacia el cielo. Ahora lleva tu mano derecha por dentro del pie izquierdo. Flexiona las dos rodillas o a la postura del corredor. Baja rodilla y empeine derecho. Lleva tu brazo izquierdo arriba y hacia atrás. Puedes quedarte aquí extendiendo el brazo y llevando la mirada por arriba del hombro izquierdo hacia atrás. O puedes flexionar la rodilla derecha y tomar tu pie. Siempre y cuando no haya dolor en tu rodilla. Si hay dolor, estira tu brazo y estira la pierna. No tomes tu pie. Gira tu mirada por arriba de tu hombro izquierdo. Regreso. Regreso hacia el corredor bajo con la rodilla en el piso. Y me voy a capiazo. Lleva tus manos arriba. Entras a la postura. Baja tu cadera hacia el piso. Abre tu pecho. Lleva los brazos a los costados de las orejas. Y ahora vas a llevar manos atrás de la espalda. Entre las dedos de las manos. Y abres el pecho. Tus manos están amarradas atrás. Tu pelvis quiere ir hacia el piso. Regresa. Ahora, regreso los brazos hacia arriba. Lleva las manos a los costados de tu pie. Si necesitas, usa los bloques porque vas a estirar la rodilla. Entonces, estira tu rodilla izquierda. Alarga tu espalda un medio split. Exhalando. Lleva la nariz a tu rodilla izquierda. Regresa. Mirada hacia el frente. Quita los bloques si es que los tienes. Flexiona la rodilla. Regresas al corredor bajo. Pero quita la rodilla de atrás. Ahora, lleva tu pierna izquierda arriba y atrás. Flexiona tu rodilla abriendo la cadera. Tu pie quiere ir hacia... Más bien, el talón del pie izquierdo quiere tocar la pompa del lado derecho. Si no es mucho el esfuerzo, lleva tu pie izquierdo por fuera del tapete y empuja la pelvis hacia arriba en un medio arco. Si esto es muy intenso, quédate en el perro boca abajo con la pierna flexionada abriendo la cabeza. Si entraste al medio arco, casmacarápona, fíjate bien en la alineación. Tu rodilla izquierda está flexionada. Tu pierna derecha está totalmente estirada. El pie derecho está completamente plantado en el piso, mientras que el pie izquierdo está despegado del talón. Tu brazo izquierdo aquí arriba. Empuja la pelvis hacia el cielo. Una respiración profunda más. Y regreso como entré. Me voy a perro boca abajo. Inhalando. Toma una inhalación profunda por nariz. Suéltalo todo por la boca. Inhala. Sube tus dos talones. Exhala. Flexiona las dos rodillas. Mira hacia tus manos. Camina o brinca al centro de las manos. Inhala. Alarga la espalda. Y exhala frente a la rodilla. Inhala. Ponte de pie. Exhala. Menos al corazón. Rodilla izquierda. Se va a tu pecho. Guerrero tres invertido. Proyecta tu pecho hacia arriba. Mirada hacia el cielo. Busca un punto fijo. Los de centrar tu atención. Regreso al centro. Doy un paso largo con mi pierna izquierda atrás. Alargo mi brazo derecho a la lateral. Y me voy a triconasana del otro lado. Lleva la mano en la espinilla. Brazo izquierdo hacia arriba. Y gira tu pecho hacia el cielo. Ahora, lleva tu mano izquierda por dentro del pie derecho. Flexiona la rodilla derecha. Baja la rodilla y el empeine. Lleva brazo derecho hacia atrás. Y si lo hiciste del otro lado, toma tu pie izquierdo. Si hay lesión en la rodilla, o dolor en la rodilla, no lo hagas. Y gira, llevando la mirada por arriba de tu hombro derecho hacia atrás. Regreso. Capiazana. Baja la rodilla y el empeine. Inhala. Lleva tus brazos hacia arriba. Y atrás de la espalda, entre el lado de donde las manos, abro mi pecho. Arqueo. Arqueo. Baja tu pelvis hacia el piso. Regreso al centro. Toma tus bloques si es que los usaste del otro lado. Estira tu pierna derecha. Larga tu espalda. Exhala. Lleva la frente hacia tu rodilla. Es un medio esplipo. Los bloques o los libros solo los necesitas si no llegas al piso con los brazos para poder estirar tu rodilla derecha. Quita los bloques si es que los usaste. Lleva tu pierna. Sube a corredor, bajo, pero quita la rodilla izquierda. Y ahora lleva tu pierna derecha arriba y atrás. Flexiona la rodilla abriendo la cadera. Si lo hice del otro lado, llevo mi pie derecho por fuera del tapete, empujo, pelvis hacia arriba. Y ahora ahí les voy otra vez la alineación. Pierna izquierda totalmente alargada. Rodilla derecha flexionada. Pie izquierdo por completo. La planta del pie en el piso. Talón derecho arriba. Empuja todo el tiempo la pelvis hacia arriba. Haces el medio arco. Abre tu pecho, abre tu garganta, suelta tu brazo. Regreso, como entré, a la postura de perro boca abajo. Inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas, mirada hacia las manos. Camina o brinca al centro de tus manos. Inhala, alarga la espalda. Exhala, frente a la rodilla. Inhala, llevo los brazos arriba. Exhala, manos al centro del corazón. Postura de Natarayasana. La postura del bailarín. Vas a alinear tus dos rodillas y vas a flexionar la pierna derecha. Con tu mano derecha, toma tu pie, brazo izquierdo arriba. Ahora vas a desplazar la pierna derecha hacia atrás, haciendo un arco con tu espalda. Manteniendo la cadera, apuntando así en frente, que no gire. Y tu torso solamente baja lo necesario para mantenerte en equilibrio. La pierna derecha jala el brazo derecho hacia atrás, abriendo tu pecho. Arca tu espalda. Ahora vas a llevar tu mano izquierda hacia el piso. Suelta tu pierna derecha y lleva brazo derecho también al tapete. Aquí, el guerrero 3. Deja las yemas de los dedos de tu mano derecha con o sin bloque. Si lo necesitas, usa el bloque. Para dejar las yemas de los dedos de tu mano derecha en el piso, brazo izquierdo arriba. Para hibrida, arde, echa el brazo. Gira. Manten tu pierna derecha bien estirada. Si estás estable, lleva la mirada hacia tu mano izquierda, la mano que está arriba. No recargues el peso de tu cuerpo en la mano derecha que está en el piso. Regresa, tu mano izquierda al tapete. Y ahora, lleva tu pie un paso atrás. Y me volteo hacia mi lateral derecha. Vamos a Prasarita Padottanasana. Antes, vamos a cerrar un poco nuestro compás. Y vamos a hacer aquí un arco de pie. Vas a poner tus manos atrás de tu espalda. Apuntando hacia arriba. Y desde aquí vas a empujar. Semi-flexionando las rodillas, vas a abrir el pecho y vas a soltar tu cabeza. Vamos a hacerlo juntos. Manos atrás de la espalda. Piernas separadas un poquito. Que quedes bien cantada en el piso. Que haya estabilidad. Semi-flexionas las rodillas. Empuja la pelvis hacia adelante. Ábrete el pecho. Si me queda fuerza para profundizar, baja las manos hacia las pantorrillas. Si es muy intenso, quédate con las manos sosteniendo tu espalda baja. Semi-flexionas las manos hacia arriba. Semi-flexionas las rodillas. 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 Quita tu bloque. Baja tu pie izquierdo. Atrás. Tiro hacia mi lateral. Semiflexiona tus rodillas. Y planta bien los pies. Que haya estabilidad. Manos atrás de la espalda. Y desde ahí empujo pérdida hacia adelante. Arqueo. Si puedo, bajo las manos. A través de mis piernas. Teniendo llegar a mis talones. Si no, quédate con las manos en la espalda baja. Sosteno. Y camino de regreso. Como entré. Tiro los talones hacia afuera. Tiro hacia afuera. Voy a la escuadra. Entrelazo dedos de las manos atrás de mi espalda. Y llevo coronillas hacia el pie. Trata de pasar tus brazos por atrás de tu cabeza. Se sigue abriendo tu pecho. Suelto mis manos. Llevo nuevamente ya sea las palmas de las manos al piso. Y aquí vamos a aprovechar para hacer una inversión. Lo voy a voltear a su test. Puedes bajar palmas de las manos y coronillas del piso o antebrazos como lo hicimos del otro lado. Pero vamos a darle ahora una opción, una variación a los que ya se paran de cabeza o a los que quieren hacer una inversión. Aquí va a haber dos. Para los intermedios está el parado de cabeza. Ya sea con las palmas de las manos alineadas con tus pies y la coronilla en el piso. Puedes subir a un triplie. Recuerda que los codos no se abren. Como voy a voltear del otro lado. Los codos no se abren. Es como si trajeras una caja de zapatos entre tus brazos. Y se mantiene alineado todo el tiempo. Y entramos al parado de cabeza. Ahora, puede ser el otro parado de cabeza sin sasana. Usando los antebrazos en el piso. Los pones como si fueran un casco. Y desde ahí subo al parado de cabeza. Para los más avanzados voy a marcar solamente la variación. Y puede ser pincha mayuraza. Con los antebrazos en el piso y la mirada en el tapete. Subo a pincha. Y si no subo no pasa nada. Empieza a practicarlo. De manera que empieces a hacer la fuerza que se requiere. Y empieces a ver cómo se transfiere el peso y hacia dónde. Para poder subir a la inversión. Después de tus intentos. Si nada más te quedas aquí con la coronilla en el piso. Es perfecto. Lleva las manos a la cintura. Codos hacia arriba y sube despacio. Tiro hacia el frente de mi tapete. Dos pies juntos. A la postura inicial. Y desde aquí ahora voy a flexionar rodilla derecha. Y la voy a tomar con la mano izquierda ante el pie de atrás. Brazo derecho arriba. Paz van a estar allá. Brazo. Ay, traigo pésimo el equilibrio hoy. A ver si está aquí pasa. De aquí me voy a guerrero tres. Estira tu pierna derecha. Pasa por el guerrero tres. Ahora lleva tu mano izquierda al piso y el brazo derecho hacia arriba. Vachandrasana. Mirada hacia arriba. Si estás estable. Solo lleva de los dedos de las manos. Toca en el piso. Regresa mano derecha a tu tapete. Y da un paso largo con tu pierna derecha hasta atrás. Baja rodilla y empeine. Y vamos a hacer una variación de capiaza. Marqueando mucho más la espalda. Si tienes por ahí el bloque puedes usarlo. Poniéndolo a un costado de tu talón derecho. Y entonces desde aquí inhalo. Llevo los brazos hacia arriba. Y mi mano derecha busca o el bloque. O mi talón derecho. Brazo izquierdo hacia arriba. Y desde ahí estiro mi rodilla izquierda. Y entro aquí. A la variación de capiazana. Donde pareciera que estoy combinando la postura de capiazana y kiustrasana. La del camello. En esta variación. Sus pelos. Abriendo tu pecho. Abriendo el corazón. Regresas flexionando tu rodilla izquierda. Llevas las dos manos arriba. Manos a los costados de tu pie izquierdo. Estiro nuevamente mi pierna izquierda. Y esta vez me llevo brazo izquierdo hacia arriba. Hacer una pequeña torsión. Estiro nuevamente mi pierna izquierda para descansar mi espalda. Regresa mano izquierda al piso. Flexiona rodilla izquierda. Un paso largo atrás a la plancha. Ashtangasa. Inhalas. Cobra. Exhalo. Perro boca abajo. Inhalando. Subo talones. Exhalando. Flexiona rodillas. Mira hacia tus manos. Camina o brinca al centro de las manos. Inhalo. Alargo la espalda. Exhalo. Frente a rodillas. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Manos al corazón. Pierna izquierda. Se flexiona. Y con la mano derecha. Toma el pie de atrás. Pierna izquierda. Mano derecha. Brazo izquierdo arriba. Parivir. 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 el techo, regresa tu mano izquierda al piso, da un paso largo con tu pierna izquierda hacia atrás, baja rodilla y empeine, capiasana, lleva tus brazos hacia arriba, pongo mi bloque atrás, al lado de mi talón izquierdo, o tomo mi talón izquierdo, brazo derecho arriba y atrás, y tira tu rodilla derecha, suelta tu cabeza, regreso, flexiono mi rodilla para salir de la postura, llevo las manos a los costados de mi pie izquierdo, estira nuevamente la rodilla izquierda, palma de la mano izquierda arriba, brazo derecho arriba, mira, llevando tu pecho hacia el cielo, regresa, corredor bajo, quita la rodilla de atrás, lancha, rodilla especho y barbilla, ashtangasana, inhalas a la cor, exhalas al perro boca abajo, sube talones, flexiona rodillas y camina para quedar sentada al centro del tapete. desde aquí, volvemos a hacer navasana, esta vez más profundo, rodillas al pecho, suelta tus piernas, mantén tu espalda alargada, observa que la espalda no se colapse, relaja los hombros, si tienes fuerza suficiente, puedes empezar a intentar estirar tus piernas sin que colapse tu espalda, y notense los hombros, relaja, noten tu pecho abierto y tus hombros relajados, tu espalda bien alargada, bajo mis pies al piso, y desde aquí empiezo vértebra por vértebra, giro pelvis hacia el ombligo, hasta quedar acostada en mi tapete. Ahora, hacemos el arco que prefieran hacer, puedes mantener tus piernas separadas al ancho de la cadera, los brazos a los costados, y elevar la pelvis y quedarte en la postura del puente, entrelazando las manos abajo de tu cadera, abriendo un poquito más el pecho, y aquí los sostengo, 5 respiraciones profundas. Para las personas que apenas están empezando a hacer arco, quieren intentarlo, les voy a enseñar una variación usando sus bloques, van a poner los bloques contra la pared, recargados, y se van a acostar justo en medio de los bloques, entonces la cabeza va a quedar en medio de estos bloques, y los bloques bien plantados en el piso. Aquí vas a poner los codos, flexionar las rodillas, planta bien tus pies, y desde aquí empujas al arco, y trata de llevar tu pecho hacia la pared. Para las personas que ya hacen el arco, urbada nurasana, sin ningún problema, vamos a hacer alguna variación divertida, le vamos a hacer urbada nurasana quitando un brazo, solo si ya les sale con facilidad, si no, háganos barba nurasana normal que es el arco. Entonces, sentamos al arco primero, planta bien tus pies, recuerda que los dedos gordos de los pies tienen que verse, en contraste, para que a la hora que subas queden alineadas tus piernas, tus pies. Entonces, subo al arco, y ahora, siente el peso de tu cuerpo repartido en tus cuatro extremidades, y quita el peso de tu mano derecha, y la levantas, y la regresas, y vas a bajar. Descansa. Mientras tanto, quien está haciendo puente, o intentando urbada nurasana del estrés, intenta. Y ahora vamos con el otro lado, con la otra mano, vuelves a subir, al arco, transfieres el peso del cuerpo a las otras tres extremidades, y quitas tu brazo izquierdo. Regresas la mano al piso, barbilla el pecho, y regresas. Y regresamos todos al piso del tapete, y ahora vamos a hacer nuestra contrapostura, la postura de vela, lleva tus piernas hacia arriba, mete las manos abajo, en tu espalda baja, llevando las piernas hacia arriba, no hacia atrás. A la postura de salamba, jarvangaza. Entre más hacia la espalda media está en tus manos, mejor. Más profunda es la postura. Y esta también es una postura, una inversión, en donde nos recuerda que el corazón está arriba de la cabeza. Es decir, más allá de la razón. Las cosas se sienten. Y a veces, el sentir hace que tengamos respuestas mucho más acertadas, más acertivas. Ahora, lleva tus piernas hacia atrás, a halasana. Si los pies tocan el piso, baja tus brazos al tapete. Si tus pies no tocan el piso, quédate con las manos en la espalda baja, sosteniendo la cadera. Procura no voltear y solamente seguir las instrucciones, oyendo mi voz, para que no vayas a lastimar tus vértebras, tu cuello. Tus cervicales pueden lastimarse si en este momento volteas hacia algún lado. Así que mantén tu cabeza centrada. Puedes cerrar tus ojos y observar qué pasa con tu respiración en esta postura. Es probable que aumente la ansiedad por esta sensación en el cuerpo de que falta el aire. Si es así, procura hacer tus respiraciones más largas y más profundas. Observa como si empiezas a alimentar esa ansiedad con una respiración corta y rápida, la ansiedad se vuelve casi insufrible. En cambio, si tu respiración la vuelves larga y profunda, disminuye esta sensación. Desde aquí, poco a poco, empieza a bajar vértebra por vértebra hasta quedar en el piso, hasta que las lumbares toquen el tapete. Y entonces lleva tus piernas rectas hacia el piso. Hacemos nuestra última postura. Ya podemos hacerla con un bloque o sin bloque. Si tienes un bloque por ahí, o un libro, puedes poner el bloque de tu espalda media hacia arriba y la pones en el piso. Desde ahí, abre tu pecho, suelta tu cabeza. La cabeza va a quedar suelta. Es una postura que se siente rico, se siente relajado y lleva la coronilla hacia el piso, pero queda suelta. Y se abre más el pecho. La gravedad ayuda a que esta apertura de hombros y pecho sea más profunda, permitiendo que tus pulmones se expandan más en la inhalación, que la energía fluya más libremente a través de tu cuarto chakra, anajata. Por supuesto, ayuda emocionalmente a lo que el día de hoy estamos trabajando, que es el amor. Específicamente, el amor que te das a ti. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Cuánto te consideras? ¿En qué lugar te pones en la lista de tus prioridades? ¿Qué te dices cuando algo no sale bien? ¿Cuánto cuidas tu salud, tu alimentación, tu economía? Todas esas son formas en las que dejamos ver el amor hacia uno vivo. Lleva ahora tu barbilla al pecho, saca tu bloque de atrás de la espalda o tu libro y acuéstate. Flexiona tus rodillas y abrázalas y masajea por última vez tu espalda lado a lado. Retira tus brazos a la lateral, tira tus rodillas hacia tu lado derecho, lleva la mirada hacia tu lado izquierdo y a tu lado izquierdo. Si puedes, con tu mano derecha empuja un poquito más las rodillas juntas y mantén la espalda y los hombros bien pegados al piso, que no se separen. Regresa las rodillas al centro y cambia de lado, llevando las rodillas hacia el lado izquierdo, mirada hacia el derecho. Mantén los hombros pegados al piso y con tu mano izquierda presiona las rodillas a que queden juntas. Regresa las rodillas al centro, dale un último abrazo a tus rodillas, toma una inhalación profunda por nariz. Exhala llevando la frente a las rodillas a las rodillas. Nuevamente inhala, exhala y extiende las piernas, acuéstate en la postura de Shavasana. Cerrando tus ojos y entrando profundo a la relajación, a la meditación final. Empieza a respirar, soltando cada parte de tu cuerpo. Observa cómo se expande y se contrae tu pecho cada vez que respira. Quiero que pienses si te sientes merecedor, merecedora. Todos los seres humanos estamos hechos de los mismos elementos que las estrellas, los océanos, los planetas. Todo lo que existe en este universo está hecho de los mismos elementos. No importa qué experiencias dolorosas o qué creencias limitantes hayas tenido, todo lo que has vivido ha sido para darte mayor conciencia, para tenerte hoy, aquí y ahora. Yo merezco respeto. Yo merezco y tengo derecho a descansar. Yo merezco y tengo derecho a mi privacidad. Yo merezco una vida tranquila. Yo merezco y tengo derecho a potenciar mis talentos. Yo merezco. Yo merezco y tengo derecho a ganar muy buen dinero con aquello que me apasiona. Yo merezco. Yo merezco. Yo merezco ser feliz. Yo merezco buen trato. Yo merezco recibir ayuda. Yo merezco. Yo merezco. Yo merezco. Yo merezco vivir. Yo merezco. Yo merezco. Yo merezco vivir y manifestar lo soñado. Yo merezco vivir y manifestar lo soñado. Yo tengo derecho a decir que no y que este no sea respetado cada vez. Yo merezco disfrutar de mi vida. Yo merezco vivir en el lugar del mundo que más me guste Yo merezco buena compañía y buenos amigos Yo merezco sentirme bien Yo merezco dedicar mi tiempo a lo que yo quiera Yo merezco dejar atrás cualquier costumbre arraigada en mi vida Pero que ya no quiero más para mí Yo merezco sinceridad Yo tengo derecho a que se respeten mis tiempos y mis deseos Yo merezco una buena vida Yo merezco un buen amor Yo merezco reír Yo merezco vivir en un hogar que disfrute plenamente Yo merezco viajar a donde me dé la gana Yo tengo derecho a expresar mis opiniones y merezco respeto por ellas Yo merezco todo lo bueno y la abundancia del universo Yo merezco salud plena Yo tengo derecho a ser diferente En mi mente En mi mente tengo libertad absoluta Sin limitación Yo merezco una buena vida En todos los aspectos Empieza a tomar conciencia de todo tu cuerpo Empieza a tomar conciencia de todo tu cuerpo Va a mover los dedos de tus pies A mover los dedos de tus manos estirate despacio desde la punta de tus pies hasta la punta de los dedos de tus manos y si acabarás de despertar en la mañana en tu cama, alargate y estirate lleva tus rodillas hacia tu techo y abrázala y desentándote despacio con tus ojos todavía cerrados a una postura cómoda como al principio de la práctica de hoy mantén tus ojos cerrados y estirate a una postura cómoda como al principio de la práctica de hoy conmigo el día de hoy namaste muchas gracias por haber compartido su práctica conmigo el día de hoy espero que la hayan disfrutado que tengan un día muy tranquilo y muy amoroso con ustedes mismos nos vemos en nuestra próxima clase namaste